Yo siento que aquí en la Argentina y en Tucumán estamos todavía subestimando el problema. Lamentablemente, las imágenes estas de gente de vacaciones a Montehermoso ayer, uno en la calle, acá en nuestro Tucumán, y lo que se puede ver por las redes sociales, uno siente que estamos subestimando el problema. Bueno, acá hay compañeros respiradores que tienen enfermedad de base o que están en edad de riesgo y están en el recinto que hoy no tendrían que estar. Acá tenemos que estar a más de un metro de distancia y no lo estamos. Esto va a llegar, va a golpear. Países del primer mundo lo están sintiendo con mucho más soporte médico que lo que tenemos nosotros. Gracias.